El se bajó hasta lo hondo, el descendió de los cielos, al seno de una mujer, bajar siempre fue su gesto, él no hizo alarde de nada, se despojó de su rango, quiso ser entre nosotros, un hombre, uno de tantos. Y subió, y subió, y subió, a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió, a lo más alto de Dios. Con su vida y su palabra, nos enseñó a rebajarnos, nos enseñó la humildad, lavó los pies con sus manos, su resurrección gloriosa, todo nos lo ha trastocado, ya es buen camino servir, llevar la cruz, rebajarnos. Y subió, y subió, y subió, a lo más alto de Dios. Y subió, y subió, y subió, a lo más alto de Dios.